Lucía de la Mermor, de Gaetano Donizetti, una de las piezas más representativas del bel canto de la primera mitad del siglo XIX, llega al Palacio de Bellas Artes con la participación del tenor mexicano Ramón Vargas. Esta ópera ha tenido un significado especial, primero porque históricamente fue la primera ópera que se hizo para un tenor, a pesar de que la ópera se llama Lucía. Esta ópera es como parecida a Romeo y Juliet, pero versión escocesa, con características diferentes, pero sí es muy parecida en el sentido de que son dos familias rivales y se enamoran los dos protagonistas, a pesar de ser un amor prohibido. Una ópera en tres actos con música de Gaetano Donizetti, basada en la novela The Bride of Lammermore, de Walter Scott, que muestra la realidad actual. Lo que le pasa a Lucía en la ópera es esta opresión que ha sufrido la mujer durante muchísimo tiempo, donde todo mundo la ofendió, todo mundo le puso el pie encima a esta muchacha, hasta que ella pierde la razón. Pero es una realidad, es una realidad que vivimos no nada más en México y en otros países, sino con otras culturas, con religiones, en donde la mujer está muy sometida. Asimismo, resaltó el talento de los artistas mexicanos en el rubro a nivel mundial. México es un gran productor de talentos y de voces. México da voces muy hermosas y tenemos una característica muy especial. Los mexicanos sabemos expresar nuestras emociones, a veces se nos pasa. Lo que nosotros necesitamos es disciplina y trabajo de seriedad, de base. Lucía de Lammermore se presentará en el Palacio de Bellas Artes los días 19, 21, 23, 26 y 28 de febrero. Con información de Nancy Mora y Verónica Torres Lizama, e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex.